Definitivamente sí. Apostarle a Sendero Amante en este momento como una de tus inversiones en el estado de Yucatán es garantía. Te garantizamos esa plusvalía en la inversión de tu terreno semi urbanizado, ya que no solamente tú, sino empresas nacionales y extranjeras le siguen apostando a Yucatán por ser un estado en pleno desarrollo. El Sendero Amante es una de esas oportunidades donde vas a tener la parte de convivir con la naturaleza y estar cerca de las playas de la costa esmeralda yucateca. Te va a encantar la laguna natural que tenemos dentro del proyecto y pues sobre todo la ubicación estratégica de este Sendero Amante que te estamos invitando a conocer y que si nos haces una llamada y nos buscas te podemos dar muchísima más información respecto a las garantías inmobiliarias que te da este proyecto.